En términos generales, la conductividad eléctrica la definimos como un tensor que nos relaciona el campo eléctrico y la densidad de corriente que se induce por este campo eléctrico en un cierto material. Y esta ley de Ohm, cuando estudiamos un medio homogéneo isotrópico, la podemos escribir en términos de un escalar que sería la conductividad eléctrica. En términos generales, la conductividad eléctrica se debe de escribir por un tensor, el tensor de conductividad eléctrica, pero nosotros como vamos a considerar un gas de electrones, vamos a tener un medio homogéneo isotrópico y la expresión para nosotros sería la expresión donde ese tensor de conductividad va a ser una matriz diagonal con todos los elementos iguales y en ese caso lo podemos expresar simplemente como un escalar. Ese tensor de conductividad lo podemos colocar en términos de cómo se mueven los electrones en el material. Entonces, si nosotros tenemos una cierta densidad de electrones, es decir, un número de electrones por unidad de volumen que se mueve en una cierta velocidad, se puede definir esa densidad de corriente en términos de la velocidad y la densidad de electrones y la carga eléctrica del electrón. Con base en esto y aplicando las suposiciones que hizo Druth, es decir, aplicando el modelo Druth, podemos tener una expresión para la conductividad eléctrica en términos del modelo Druth. Entonces, en términos de esta conductividad eléctrica en el modelo Druth, ya nos toca hablar de una velocidad media porque como tenemos un gas de electrones y este gas de electrones se va a estar moviendo en diferentes direcciones, si nosotros le colocamos un campo eléctrico, ese movimiento aleatorio que van a tener los electrones va a comenzar a direccionarse y algunos de ellos van a seguir una dirección preferencial y en términos de la velocidad media en esa dirección preferencial nosotros podemos escribir esa densidad de corriente y ahora bien, teniendo en cuenta que cuando está el campo eléctrico aplicado aparece una fuerza eléctrica, esa fuerza eléctrica nos va a permitir a nosotros encontrar una expresión usando la tercera ley de Newton, para la velocidad, esa velocidad media, si consideramos que el campo eléctrico fluctúa muy poco o es constante en el tiempo, vamos a nosotros a poder expresar esa velocidad en términos simplemente del campo eléctrico en términos del campo eléctrico y tengamos en cuenta que la velocidad media, la velocidad inicial media dado que una de las suposiciones del modelo Druth es que los electrones cambian su velocidad abruptamente después de los choques, esa velocidad inicial antes del choque tiene igual probabilidad en todas las direcciones y al promediarla pues el valor medio de esa velocidad inicial va a ser cero entonces vamos a tener que la velocidad se puede escribir en términos del tiempo entre colisiones de acuerdo a esto, la densidad de corriente puede quedar escrita de esta forma y aquí podemos identificar que la conductividad eléctrica en el modelo de Druth es proporcional al tiempo entre colisiones y con esto tenemos una expresión que nos puede servir para analizar esta ley de Whitman-Frank pero necesitamos calcular la conductividad térmica entonces vamos a proceder a definir esa conductividad térmica y a continuación de eso pues vamos a seguir con el cálculo del cociente entre la conductividad térmica y la conductividad eléctrica para verificar, para obtener el valor este de la ley de Whitman-Frank tanto en el modelo Druth como después en el modelo de Sommerfeld ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!